mi amiga me dice su nombre esperanza esperanza cuéntanos desde cuando está ubicada aquí en el mercado usted vendiendo pólvora de hace 15 días tienen buen tiempo antes de las lluvias entonces si antes de la lluvia como han estado las ventas pues mire que gracias a dios pues hemos vendido un poquito porque la necesidad nos ha obligado a estar acá y es un trabajo honesto y es un trabajo honesto que el que le gusta lo revienta y el que no pues no es la responsabilidad de cada uno de los padres con nuestros hijos así es si nos ponemos un poquito y vemos cuál es el producto que usted tiene para que la población conozca y siempre tomando las medidas venga a hacer las compras correspondientes nos dice que el producto tiene y los precios pues mire que esté el paquetón del paquetillo está la luz de bengala está la chispita es lógico que siempre vendemos en el mercado va a los puestes de bajo de de bajo voltaje es lo que vendemos nosotros a casa que ustedes morteros no vende no morteros no vendemos por seguridad por seguridad si los precios que tienen por ejemplo este paquete a cuanto menos este paquete ahora pues ahora subió este paquete lo estamos dando a 100 lempiras y antes cuánto valía el año pasado lo vendíamos a 80 lempiras 20 lempiras prácticamente si nosotros lo compramos más caro no le quedó producto rezagado el año pasado el año pasado no porque nosotros lo compramos el poquito de la temporada para terminarla algunas de las novedades que vinieron este año pues algo nuevo no siempre lo mismo lo mismo que siempre se usa para la temporada que tiene que por aquí abajo hay volcanes hay luz de bengala hay maripositas hay chispitas hay cartón o por paquete qué precio tienen los volcanes pues por cajita la tenemos a 80 menudeado lo tenemos a 5 lempiras cada volcán citos y las luces artificiales cuáles son no pues ahorita no ahorita no yo no tengo pero ahí tiene la vecina cuántos puestos están ubicados aquí en el mercado y aquí en esta esquina puesta sólo hay dos sólo es sólo este y el otro ustedes se ponen de acuerdo con los precios exactamente porque el mismo cliente nos vende a las dos y no puede ser que le dé más barato a ella o que me dé más barato a mí para ayudar más barato no podemos cuando ya los vendedores en la gacha se se instalan para ustedes se les complica un poco no es normal siempre normal porque la gente que viene aquí al mercado viene que mercado y la gente que vaya al punto donde ellos también la prudencia y el cuidado de los padres de familias es fundamental es fundamental porque ellos son los que tienen que estar los supervisando a los niños si ustedes se encargan de vender tanto nosotros nos encargamos de vender y si siempre y cuando con vengan los niños con sus padres donde está ubicada en este momento usted para que la población venga esquina opuesta a la garen aquí estamos puestos con los puestes y esperamos a la población que nos apoyen y que ya estamos puestos para que celebre la navidad que nunca se necesita ganar dinero y ahora más que nunca porque el país está destrozado y tenemos que tenemos que luchar y hacer para adelante para poder conseguir para comer